¡Ah! ¡Uh! Está rico este. ¡Uh! Tomo otro más. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué rico! Buenos días, tardes, noches, o a la hora que sea que estén escuchando esto. Mi nombre es Lucas Upstein. Esto se llama No sé si esto será gracioso. Y es un recreo mental que me tomo para no encontrar nada. Dispersar un poco de la idea constante de buscar un chiste, de encontrar una gracia. Y a veces en la no búsqueda aparece algo. Y a veces en la búsqueda no aparece nada. Y en el medio están ustedes escuchando esto del otro lado, haciendo lo que sea que estén haciendo. Llenar un vacío, entretenerse, poner algo de fondo, llorar, ir al baño, banearse, dormir, escuchar los pajaritos de fondo. No lo sé. Cada uno estará haciendo lo que sea que esté haciendo y acá estoy yo. Este es un capítulo muy especial porque... Momento. Ahí está. Este va a ser un capítulo muy especial. Primero que nada porque después de mucho tiempo no estoy resfriado, no siento mucosidad adentro mío. O sea, la tengo porque todos tenemos mucosas. Porque sí, porque el ser humano es una cosa compleja y asquerosísima. Pero la parte de afuera medio que a veces puede atraer y te terminás pajeando pensando en alguien. Pero las mucosas no es lo más lindo. O por ahí sí, por ahí justo vos estás escuchando esto y tenés un fetiche con los moncos. Y cuando ves a alguien en un semáforo adentro de su auto rascándose la nariz y sacándose haciendo una bolita. Decís, se dice persona de nacionalidad boliviana. ¿Qué? Está bien, está bien. Yo tenía un chiste que puse hace mucho tiempo. Muy buena esa película en donde una chica es prostituta y es rescatada por... Va, rescatada. Una chica es prostituta y es una súper actriz. Y sale con un tipo y el tipo se enamora y medio como que trata de que se rescate y rescatarla y que deje de ser prostituta. Y la chica es de Bolivia y la película se llama Mujer Bolita. Sí, sí, sí. Qué loco cuando uno es chico que piensa que hacer chistes así son discriminadores. Hasta que te das cuenta que pensar que decir boliviano es discriminador... El discriminador sos vos por pensar que eso es así, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo. Es un capítulo muy especial porque lo estoy grabando justo unos días antes de que se elija presidente en Argentina. Y venimos de unas semanas, meses, un tiempo largo muy politizado. Tanto en este espacio como en el país en general. Y yo medio que ya me cansé, pero me cansé mucho. Como que necesito que pasen las elecciones y que asuma que tengan que asumir. Que asuma el diablo o el diablo que se coja a la hermana. O sea, cualquiera de los dos que asuma. Y que durante un rato no hablemos de nada. O sea, va a seguir pasando, vamos a seguir hablando de política porque hay un montón de gente que la está pasando mal. Y será castigado. ¿Cómo pasó ese tema? No, ya está, ya quedó atrás en el pasado. Ya no tiene sentido hacer chistes con eso porque la referencia quedó súper anticuada. Hay gente que vino a ver mi show y cuando me dicen, che, estás haciendo el mismo show que fui a ver hace cinco meses. Mirá, técnicamente o estructuralmente sí, pero a nivel referencias cambió totalmente porque hay un montón de chistes que ya no tiene sentido que los haga. No porque no me gusten, sino porque ya no son graciosos en la época en la que lo estoy haciendo. Que por ahí hace dos meses era divertido y ahora no. Entonces, estructuralmente el show que por ahí muchos vieron en un 65% sigue siendo más o menos el mismo. Pero después hay un montón de cosas a grandes rasgos y a nivel impacto que cambiaron mucho. Pero bueno, eso, yo entiendo que se va a seguir hablando de política obviamente, pero yo siento que necesitamos un poco, ni siquiera te digo dejar de hablar de política, sino unirnos como nación nuevamente, como país. Porque en este momento el país está dividido 50% de un lado, 50% del otro, más o menos lo que parecería ser. Y después cuando se elijan, se hagan las votaciones, se verá qué porcentaje está más y qué porcentaje está menos. Que es un poco eso, lo decía yo hace algunos capítulos. En la primera vuelta, no primera vuelta, en las PASO dio 29, 9, 28, 27, más o menos en los espacios. Y dicen, ganamos, ganamos nosotros, perdieron ustedes. Y decís, che, puede ser que el país esté dividido en tres o cuatro partes más o menos y que nadie quiere nada. No es que dicen, che, el 99% quiere esto y el otro 1% quiere otra cosa. No, todos quieren cosas diferentes. Entonces, nada, está todo muy dividido y está el tipo, si vos elegís esto, sos la dictadura. Y si vos elegís esto, sos el hambre. Y es como todos quieren todo y todos son esto. Yo un poco que me cansé, como que ni siquiera, yo ya no discuto. Me cansé de ver gente de un mismo país bardeándose. Por eso creo que necesitamos como nación un nuevo evento a nivel mundial o a nivel continental por lo menos que nos una a los argentinos para que toda esa capacidad de agresión, de violencia, de virulencia y de racismo y de discriminación y de bullying que nos una pero hacia con otra persona o hacia con otro grupo de gente. Porque ahora, como ya pasó el mundial, todos los insultos y racismos y bullying y todo lo que teníamos a nuestra disposición, que lo usábamos hacia con otros países, como escuchen, corran la bola, son todos negros pero vienen de Angola o algo así. Es la canción, ahí les pongo la canción para que sepan de qué hablo y no parezca que estoy disociando. Estoy disociando pero, a ver, escuchan, ¿escuchen los pajaritos de fondo? Escuchen corran la bola a Francia. Hermoso, hermoso. Gente diciendo, miren qué discriminadores. No es discriminación, es unión de un país hacia otro. ¿Se llama discriminación eso? Bueno, pero por una cuestión lúdica. Para mí necesitamos urgentemente que arranque la Copa América. Necesitamos que en este mismo momento arranque un nuevo, termine las elecciones. Vamos a estar todos muy desunidos hasta el preciso momento en el cual empiece un árbitro, pite su silbato o silbatee su pito. Y se silba el pito, tipo... El pito ahí caminando como... Ay, degenerado, ¿no te das cuenta? No me cosifiques, estúpido. ¿Quién se silbaba el pito? Tipo... Mami... Con esa pija venía a medar a casa. ¿Qué estabas diciendo? Ah, sí. Ah, el otro día uno me mandó. Esta semana voy a... Ya voy al kit del capítulo. Esta semana voy a actuar a... ¿Cómo se llama? A Córdoba. Mañana salgo para Córdoba. Tengo show a la noche. El viernes tengo show en Rosario, que ya está agotado. Y después tengo show en Santa Fe. Y... El sábado. Y una persona lo puse en Twitter, que iba a hacer shows en tal y tal lugar. Y uno fue y me puso... Cuando vengas a Santa Fe, avísame y te tiro la goma. Nombre de usuario. Petero de Santa Fe. Y fue como... Ey. Ey. O sea, no, gracias. Pero al mismo tiempo... Loco. Buen nombre de usuario. Totalmente coherente con lo que estás ofreciendo. Me parece muy bien y te felicito. Porque hay mucha gente que por ahí se llama... No sé. Pirín Pum Pum. Y después va y habla sobre geopolítica. Y decís... Che, no sé si estaba esperando que vos hables seriamente. Con un nombre así. O alguien que se llama Martín de las... De las sierras de los Adelaidos. Y habla sobre Pokémon. Y decís... Mirá, no pensé que un nombre tan... 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 Tan apostólico, católico, romano. Iba a hablar sobre lo bueno que es Charizard. Y por qué es el mejor Pokémon. Entonces, que alguien diga... Si venís a Santa Fe y te tiro la goma y el nombre sea Petero de Santa Fe... Digo... Loco. Totalmente la mejor publicidad. Buena publicidad. Totalmente cierta. Pa, no lo sé. Pero vendés lo que mostrás. Y eso me parece mejor que lo que hace McDonald's. Imagínate si vos vas a McDonald's... Que te muestran una foto en la imagen de publicidad. Y después te venden algo que no es lo mismo. O el gusto está bueno. Pero imagínate si McDonald's te vendiera una foto toda hecha con Photoshop. Y cuando vos te pedís algo... Encima de la bandeja que hay un Petero de Santa Fe. Y vos decís... Este no es lo que es el combo del día. Mmm papi, pero ya... Bueno, entonces siento como que estamos muy desunidos todos. Y necesitamos un poco bardearnos. Pero con otras personas. Entonces imagínate que empiece a eso. Que el árbitro pite su silbato. Corra la pelota. Y vaya alguien de Colombia. Y le pegue una patada a Messi. O empuje al Dibu Martínez. O vaya y se peche contra Dybala. Van a estar radicales, libertarios, peronistas, progresistas, zurdos, nazis. Todos al mismo tiempo diciendo... Eh, negro. Solo eso. Todos agarrados de la mano. Diciendo tomen todas nuestras energías. Es como una Genkidama. Yo hago referencias a dibujitos barra anime. Pero es Pokémon, Digimon, Dragon Ball. No tengo más que eso chicos. Les pido mil disculpas. He tratado de ver Shingeki. He tratado de ver otras cosas. Pero son muchos capítulos. Mi hermano es muy fanático de creo que de One Piece. Si no me equivoco. Y One Piece creo que tiene 850 capítulos más o menos. Todo bien hermanito. Quiero vivir. Quiero vivir. Déjame vivir hermano. Déjame vivir. Entonces como estamos todos medio muy super politizados. Y esto y lo otro. Y tenía ganas esta semana de hacer un capítulo que salga un poco de eso. Y hacer algo que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Que es, damas y caballeros, el análisis de la discografía total de El Nova. Así que, primero que nada, estoy totalmente consciente que esto que voy a hacer puede que le llegue a nadie. Que por ahí digan, che, todo bien Lucky, pero no. Y que también puede ser que sí le llegue a alguien. Y que al llegarle a alguien termine llegando o cayendo en manos o en oídos de gente que lo conoció al Nova. O que fue amigo de él o pariente de él. Entonces, primero que nada, quiero aclarar que esto que estoy por hacer no tiene nada de ironía. Para los que escuchaban esto que yo hago, o los que escuchan esto, saben que yo hace mucho tiempo. O por lo menos no hace mucho tiempo, porque la carrera de él fue relativamente corta. Así como llegó al poco tiempo, se fue, falleció. Y a mí me llegaron sus canciones. Entonces, por ahí no desde un lugar de que decís, uy, no, esto me parece que es Bohemian Rhapsody. No es que digo, mirá cómo me llega al corazón, pero me divertía. Y para mí, algo que me divierte, de alguna u otra forma, igual me llega al corazón. Y disfrutaba mucho escucharlo. Entonces, lo que voy a hacer es reproducir muchas de sus canciones. Si puedo, todas. Excepto los remixes, después voy a decir por qué. Pero voy a reproducir todas sus canciones para que las escuchemos juntos. Y analicemos y tratemos de entender de qué iba un poco y por qué algo o alguien que apareció en un año logró marcar tanto y de alguna forma sigue estando ahí presente. Por lo menos en mi persona y en mi corazón. Para el que no sepa, el Nova es una persona que se llamaba Lautaro René Coronel. Nacido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, 15 de enero del 97. Mirá, los dos de Capricornio. Vamos, Nova. Y murió el 3 de junio del 2022. Conocido artísticamente como el Nova, fue un cantante y compositor argentino. En 2021 saltó a la fama tras lanzar la canción Tamo Chelo, logrando debutar en la lista de Billboard Argentina Hot 100. ¿Por qué se llamaba el Nova? Fue conocido en parte del mundo de la música y las redes sociales como el Nova, un apodo que surgió, según él mismo contó, de la frase No bajo ni con pasta en alusión al consumo de drogas que lo afectó durante su juventud. Vamos a leer un poquito de Wikipedia, pero después escuchar bien algunas de las canciones e ir escuchándolas, analizando y tratando de entender el porqué de su éxito y su llegada. ¿Y por qué marcó tanto, no? Luego de comenzar a incursionar en Instagram, se adentró en el mundo del streaming, logrando transmitir en vivo con el influencer Santiago Maratea. Fue entonces cuando, con la intención del dar el salto a la música, se juntó con Damiante Ayala, Diamante Ayala, cantante oriundo de Florencio Varela, con quien compuso el tema, Tamo Chelo, su primer hit. Yo lo tengo al Nova mucho de... También tiene muchas historias, muchos videos de Instagram conocidos. Ahí les muestro uno, esperen. Les pongo el audio de uno. Nova, Mejores Amigos. Sí, esto. Era un tipo muy gracioso. Si me agregan a Mejores Amigos son algo piola, ¿no? La foto en chocolate, corte en ese, qué sé yo, un par de fierro, la guacha tomando merca, no sé, algo corte... Vale, Mejores Amigos, ¿me entendés? Porque si no, saquenme si van a subir algo aburrido. Si van a subir fotos con su novio, peor. Algo lindo, algo lindo, no. No es lindo, es tierno. ¿Por qué yo digo que quiero aclarar que no? Que no es irónico lo que voy a hacer. Voy a tomar un poco de té. Porque, y creo que un poco lo que quiero hacer también en este capítulo es hablar un poco de música. Y es como, es muy, está muy de moda en general que gente muy blanca, y cuando uso el término blanco lo uso de modo peyorativo, desde el lugar de gente medio de clase media para adelante, no te digo que acomodada, pero gente, no es una proyección necesariamente, yo siempre fui más de clase media-baja, ahora estoy por ahí de una clase media, pero hago stand-up, así que tranquilamente en dos segundos me tienden viendo juntando cartones porque depende de que la gente venga a los shows, cosa que no siempre está asegurada. Entonces, he notado en los últimos años la crecida de, bueno, de las cumbias chetas, también de la cumbia villera, el apogeo de los guachiturros, y también viendo la cultura yanqui, cómo es muy común que se trate de, se pongan de moda temas y canciones cantadas por gente de clases sociales más humildes y que repercutan en clases sociales más altas y los disfruten desde un lugar de oh, mirá, yo también soy un negro, tipo, eso es, es como, yo soy un negro también, mirá qué negro que soy, canto elegante, soy negro, soy negro, yo también, soy África, soy una persona que nació en África, escuché un tema elegante, así que yo tengo el pasaporte africano. Si vos me preguntás, mi nombre es Martín, pero de corazón Mandela. Y entonces estoy consciente que muchas veces el disfrute de las personas hacia, y que muchas veces que se hagan virales canciones de cumbia, de RKT, de este estilo, y tienen que ver también con el consumo, a veces un tanto irónico, o no, porque hay gente que lo disfruta de verdad. Yo en este caso lo disfruto de esto, pero hay gente que lo disfruta desde un lugar de yo también soy un negro. Es como el que dice metal, sí voy a escuchar metal, no hay nada más metal que que metálica. Para mí hay algo igual de metálica en el Nova, pero ahora hablaremos de eso. Es como la señora que dice, sí, rock and roll, y hace una guitarra de aire, tipo, la guitarra de aire es la muerte del rock. Perdón si alguno es fan de la guitarra de aire. Había hecho chistes sobre, sobre bolivianos, sobre africanos y pediachis. Es que, chicos, a mí lo que me interesa, no me molesta si me cancelan los africanos o los bolivianos, pero sé que la agrupación de gente que toca guitarra de aire puede ser demasiado violenta, entonces le pido disculpas especialmente a ellos. Al resto no, somos todos amigos, pero los de guitarra de aire son muy sensibles. Porque no se apoyan a ningún lado por eso. Porque es una guitarra de aire, no importa, para mí es buenísimo el chiste. Mentira, no es tan bueno, pero está bien. Para hacer esto gratis y estar metiéndolo en medio de la nada, está bien. Cuestión, en el año 2021, Lautaro, a.k.a. el Nova, saca su primer tema llamado Tamos Chelo. Vamos a escuchar un poquito de la canción, haciendo pausas de vez en cuando para hacer un comentario sobre la estructura y sobre lo que me parece la canción. Es muy del RKT, o de la música en general, porque hay mucho del RKT, trap, cumbia y rap, en donde uno arranca diciendo su nombre. Como ves, tipo, esta es mi marca. Tipo, hey, no vas con ni con pasta, es esto. Y después cuando dice, y de Florencio Varela, es el Nova y te resuena, que lo va a decir después. No sé si en este tema, pero lo suele decir. Bueno, es como es tu símbolo, es como que yo arranque los shows y diga, hola, soy Lucas Uptain. Bueno, pero, Lucas Uptain, que se coja la hermana. Ese. Es muy bueno el concepto de que te etiquete de su burra. Que puede ser que ponga tu nombre en una mención en Instagram, en un culo, o que agarre tu nombre y sea una persona del campo que diga, che, póngale el nombre al burro, póngale la cola al burro, bueno, póngale la etiqueta a la burra. Y está la burra ahí, tipo, ¿por qué me haces esto? Fíjense como acá lo que hace es arrancar con el estribillo, entonces al arrancar con el estribillo ya queda, porque encima las canciones son cortas, dura, esta dura un minuto cuarenta ahí, un minuto, dos minutos dura la canción y ya dos minutos fueron su primer hit, dura dos minutos de los cuales los primeros cuarenta y cuatro son el estribillo. Las clandestinas son muy de la pandemia, porque yo me acuerdo que en la pandemia se hacían tipo las jodas de, hey, vamos a una fiesta clandestina y después se seguían, bueno, me acuerdo que Groove acá en Buenos Aires hacía la fiesta clandestina, pero bueno, después perdió la gracia. Estaban los abortos clandestinos, pero no para eso, no, me fui, me fui, oscuro, 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 volvamos, volvamos, volvamos. ah, pero yo puedo hacer cosas oscuras porque yo soy africano, yo soy negro, entonces, podemos, esto como que había mucha referencia a las clandestinas. Vamos a escuchar con la nacida, el nacimiento del RKT, hay muchas palabras que se repiten, la palabra clandestina está en todas las canciones. Ta, 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 mochelo. mochelo. Viñerito mantusi en un vento de como terminamos mejor no te cuento la gira la seguimos reina no te miento si se copan tus amigas ta, mochelo. Y de Florencio Varela es el no ba y te resuena. Pa que lo mueva, lo mueva. Bueno, esta canción lo que tiene es que es eso, es 40 segundos de estribillo, 30 segundos de otras cosas, otra vez el estribillo. ¿Qué? ¿Tamochelo? Está todo bien. Tamochelo, estamos bien. Creo, de vuelta, es mi apreciación como persona muy blanca. No cheta, pero blanca que hay palabras que las asumiré, voy a asumir, ¿sí? Acá dice, Tamochelo y salto a la fama. En 2021 lanzó su primer tema, Tamochelo con el cual rápidamente saltó a la fama haciendo furor en las redes sociales hasta lograr el debut en la lista argentina Hot 100 de Billboard. Tiempo después conoció a Leandro Becchio, conocido como Infinite, dueño de un autorradio quien se convertiría en una especie de manager. Luego lanzó del año su segundo tema que fue número uno en tendencias a través de YouTube y tras una serie de shows se convertiría en artista de Criterio Music el sello discográfico del productor argentino de Té Bilardo que para que no sepa de Té Bilardo también labura mucho con elegante que creo que es el que escribe temas o lo ayuda a escribir temas no sé está ahí la canción la primera es tipo hey estamos bien está todo bien a nivel musical es bastante plana pero sirve vamos a escuchar la segunda que creo que tiene algo muy parecido a la primera vamos a escuchar esto se llama Del Año duración 2 minutos 11 clandestina turra mucha referencia mucho sinónimo de culo mucho sinónimo de culo muchas barras no sé si alguna vez hablamos de acá sobre las barras y qué son las barras las barras son los dobles sentidos el cuando alguien dice algo y la realidad está diciendo otra cosa no sé si acá tengo mucha gente que escucha esto que les gustan las batallas de rap de freestyle pero no sé si les gustarán les recomiendo si no les gustan las batallas de freestyle de gente insultándose al momento les recomiendo las batallas de escritas qué son las batallas de escritas no tipo las batallas de escritas tipo en este momento le está dando un puño en la cara no no eso es una batalla de escritas las batallas de escritas es cuando dos personas normalmente del mundo más tirando del rap de lo que hacen o del freestyle del hip hop o lo que sea no sé si pueden hacerlo de otros mundos también creo que sí tipo alguien de Marte o de Saturno es cuando alguien va y durante escribe lo que le va a decir entonces por ejemplo yo tengo que ir y luchar o batallar contra vos vos que estás ahí en tu casa me toca batallar contra vos vos sabés que vas a batallar contra mí entonces vos qué vas a hacer vas a investigar sobre mí y vas a sentarte y escribir cosas para bardearme y yo voy a sentarme a escribir cosas para bardearte es como una especie de batalla de boxeo en donde en lugar de prepararte físicamente y ver videos de la otra persona para saber cómo pelea y saber cómo enfrentarlo en un cuadrilátero lo que vas a hacer es ir y estudiar todo sobre la otra persona para escribir con tus palabras golpes vocales hacia esa persona hoy en día en Argentina hay algo que se llama Liga Basoca que ya estaba hace varios años y retomó hace ya creo que dos años en donde lo que están haciendo es nada ir y poner a diferentes raperos a a a ir y y cosas a bardearse entre ellos les voy a dar un ejemplo les voy a mostrarles un video de para que vean un segundito cómo sería una batalla escrita o algo así y que se entienda ¿no? a ver tucutucutu tucutucutu a ver a ver a ver a ver no esto es lo del Nova Tuki vamos a ver acá a ver Chili Parker es como el mejor de acá haciendo batallas escritas y las barras son los dobles sentidos Chili Parker Barras a ver vamos a buscar alguna a ver si hay acá esto es una batalla que hizo Chili Parker contra Eptos que es un que es un rapero músico mexicano tuvieron una batalla acá hace dos meses creo que en el Gran Rex si no me equivoco te pienso sacarlo dulce a barrazo piñata listo queñata hierro yo sé que tan bueno F por la E los que mandan nos quieren rectos acatando órdenes sin excusas pero yo yo soy lo opuesto al recto hipotenusa subimos dos al escenario pero solo será electo uno me pusieron a electos uno por eso vine en modo cazafantasmas en electo uno referencia para gente que tiene más de 35 años o que vio cazafantasmas el Tony el Tony es un cobarde adeptos le dicen el Tony nadie lo vio tirando una piña y no estoy mintiendo cada vez que se arma Checo Pérez todos los mexicanos lo vieron corriendo porque para que pegue el Tony hay que echarle shit va de vuelta bueno ah barras 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 ah cierto el Nova entonces van a tirar muchas cosas que uno lo tiene que escuchar que saben quien tira muchas barras Dylan tira muchas barras de los temas es escuchar y decir no es lo mismo tipo Juanes diciendo cada vez que me levanto y veo tu mirada estar tus ojos me ciegan nuevamente amor y tu roma me da del amor y el corazón tu piel tiene el color un rojo amanecer y es por ti que brillan mis ojos bueno eso es como amor es en palabras eso es tipo te lo tiro en la cara eso es lo que hace Juanes vos vas a ver su show y te acaban la cara acá estoy hablando de que Bania agarra dobles sentidos y es eso bueno vamos a seguir escuchando del año del Nova la clanda otra vez seguimos un poco más ya queda muy poquito el trucho es un auto si no me equivoco un auto y una moto esto es mi conocimiento sobre referencias y según lo que he entendido el trucho es un auto y se habla mucho uno cuando rapea o cuando hace estas cosas lo que suele hacer es tirarle a otro porque uno lo que tiene esta canción pone de la primera esta es muy parecida a nivel estructura a la primera ¿por qué? porque es repetir mucho un estribillo tamo chelo tamo chelo del año del año del año en la primera está todo bien ahora está todo mal si en la primera está todo bien en la segunda es soy un capo el resto me quiere bajar en este caso él no baja ni con pasta pero el resto me quiere bajar yo no me van a poder bajar quieren hacerlo siempre hay un enemigo para los cantantes en general no pueden hacer nada tranquilos porque alguien los quiere bajar van al baño y están con un arma mientras están cagando alguien me va a venir a matar porque puede pasar en cualquier momento es ahora puede pasar ahora es siempre la subida y la caída es como primero es che quiero ser el mejor listo soy el mejor ahora todos quieren bajarme porque soy el mejor entonces estar siempre y al mismo tiempo como soy el mejor y me quieren bajar todas me quieren dar el orto y es un poco las tres al mismo tiempo sigo siendo el mejor todos me quieren bajar y todas quieren darme el orto si si es el no y te resuena bueno segundo tema del NOA fue un éxito también y está bueno eso también decirlo como que lo importante de esto es que a mí me parece divertido porque son divertidas las letras o sea me parece divertido él me parece que no se termina de tomar tan en serio y eso me parece lindo o sea no que no se termina de tomar en serio porque claramente lo escribe lo hace yo creo que es con esta canción que está por sumar ahora que la conocí vamos a escucharla primero y les digo si esta es la primera que se hace para mí esta es con la que yo lo conocí se llama Trucho que es de perro primo y el NOA yo calculo que el Trucho es un auto porque ella pide que se suba le pide que se suba al Trucho como que porque salgo que el Trucho se da la pija y tipo subita mi pija y te llevo a pasear por mi pija pero yo creería que no yo creería que no perro primo otro conocido cantante de RKT tiene bastante hits creo que si lo buscan lo van a encontrar diferentes temas tanto con el NOA como con el solo bueno seguimos escuchando pido butaquera aparece la palabra butaquera por primera vez en este capítulo y es muy importante la palabra butaquera porque es como vieron en el universo multiverso Marvel los cómics en las películas de superhéroes los easter eggs que es un easter egg esto que estás viendo acá por ahí ahora no importa tanto pero a futuro va a tener un montón que ver y va a ser hasta protagonista y es como no esto es el inicio de algo más grande bueno una vueltita con el perro esta noche no le erro pura cumbia con cencerro la puerta se te cerró por gato por loro por bocón me la llevo pa morón y resolvemos como llamo porita pero no nos vemos como estás para caerte que voy de llero te regales que andamos sueltos clavado el mocho pasa el siniestro esta noche y acá arranca arranco con un tiki con un par de lobas tu huacha plancha al piso cuando escuchas el no va siempre cortita esto no compro con moda por donde mi mamá balan vos venís y te roban si tengo me la gasto no me pinta el soga no cortamos una jarra pegamos una rocha la que no te contesta que se entrega sola cuando vengo del sur ella mueve el cumbún arrima ese cumbú que le hago esto no es hacia el no va en sí sino hacia el concepto de que en el culo alguien le haga brrr porque es eso es tipo brrr o sea entiendo el meter la lengua entiendo el pasar la mano pero el brrr como que brrr es algo que le haces o sea para no ya se va a malinterpretar pero es como es algo que le haces a alguien del estómago para escoderlo ¿se entiende? a tu pareja que te hacían tus viejos en el estómago cuando eras chiquito tipo brrr brrr algo que le haces a tu perro en el culo ¿por qué le harías un brrr en el culo? creo que es más tipo brrr ah es eso no es como claro está bien está bien no está bien yo me puse lento en este caso sí fui lento yo porque por ahí porque no es un a mí brrr me suena que le haces un brrr y para hacer un brrr es como un sonido de pedo contra una cosa que ya de por sí se tira pedos entonces ¿por qué harías eso? pero no es un es como rostrarle la cara meterle la cara adentro y está bien a nivel métricas y a nivel lírico suena mejor hasta ahí el brrr que entonces cuando dice si la ve caminando dice brrr en realidad es como uy te veo por la calle y te veo el culo y me da ganas de meter la cara y hacer brrr tampoco sé si está para hacer el brrr porque ya es cuestión de gustos ahí pero está bien el brrr en realidad es la onomatopeya que te sale a velocidad cuando opinás lo que querés hacer adentro del culo de una persona está bien seguimos el nombre de rapero del perro primo el perro primo el perro primo dice perro primo el más que tose es el nuevo y te resuena acá para mí empieza a pasar algo muy curioso para mí nuevamente usted está escuchando esto porque no sabía por qué está escuchando esto pero a mí me gusta que acá es la primera vez en la que hace un tema con otra persona en la que salen dos personas porque a mí lo que me pasa tanto en la comedia como pienso yo que debe pasar en la música en cierto punto es que hay un punto en el cual ¿qué más tenés para decir? ¿a qué me refiero con esto? que uno por ejemplo para mí no hay tantos temas sobre los cuales se pueden hablar en general en la vida uno habla sobre uno habla sobre humor habla sobre música sobre en las canciones ¿qué hablan? amor, desamor felicidad, tristeza odio resentimiento sexo y dinero y avaricia no sé habrá 10 temas de los cuales se pueden hablar la música existe hace cientos de años las letras existen hace un montón ¿cómo poder? entonces llega un punto en el cual todos de alguna forma estamos diciendo lo mismo de alguna forma diferente entonces ya de por sí todos estamos tratando de decir lo mismo de una forma diferente imagínate una misma persona tratando de cantar todo el tiempo lo mismo de una forma diferente en este caso el Nova que las canciones que hacía eran desde un lugar y más con el género que se le recaté en este caso que es de un lugar de che yo hago jodas nos divirtamos está todo bien soy un capo me quieren coger pero lo que yo hago para que se diviertan ¿cuánto más puedo hacer? ¿cuánto más puedo hacer yo solo? si ya la canción dura de por sí dos minutos ¿cuánto más puedo hacer yo solo? ¿no? y para mí y no lo digo como algo malo me parece un revalor en una persona que pueda ir y decir che me parece que estoy más para ir y hacer 40 segundos en una canción que ir y meter y que hacer un disco es un montón porque también uno por ejemplo podés hacerlo vos solo hay un montón de cantantes que hacen cosas solas tenés más chances de lucirte con otros que solo me parece a veces por ejemplo acá ustedes calculan que escuchan otros podcasts ven otros programas si yo estuviera haciendo esto con otras tres personas o cuatro o cinco personas o fuésemos dos yo puedo descansar mentalmente y tener tiempo para ir y brillar si supongamos si somos dos somos cuatro o cinco es un streaming es encontrar el lugar para poder brillar y hacerlo tuyo ¿por qué? porque no sos solamente vos y tu fuerza hay otras voces más otras voces con más con más fuerza que por ahí no manejas vos los tiempos hay una producción hay oyentes hay esto hay lo otro entonces a veces salís mejor a veces salís peor no depende solamente de que se te ocurra algo bueno sino de justo poder ir y meter el comentario en el momento justo en el cual estaba pasando esto y lo otro ayer por ejemplo estábamos en la radio y estaban hablando de Victoria Villarroel de cómo iba y mostraba y decía que estaría bueno usar los parques de la ESMA lo de la ESMA para hacer escuelas y es como pero hermana ahí se torturó gente sí pero son 17 hectáreas estaría bueno que la gente los pueda disfrutar pero estás proponiendo que se use un lugar para disfrutar donde mataban violaban torturaban y secuestraban niños y apropiaban bebés es como que uno vaya a Auschwitz y diga che pinta hacer un parque de diversiones acá ey vamos a jugar a la casa a la casa del escondite escondete en este sótano sacate tu foto con Ana Frank tenés que encontrarla abajo de cuál de qué de qué suelo está escondida entonces ahí ellos decían al aire no estaría es como un Disney un Disney ahí tipo un Disney pero de la ESMA con un video de la cabezón te sacas la foto con este es como un como un Tecnópolis y yo voy y digo bueno tin 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 Tecnópolis es perfecto lo subieron como fragmento y medio que le está yendo muy bien en redes tiene muchos me gusta mucha gente enojada plim plim plan entonces por qué digo esto porque a veces sale a veces no sale dependes mucho de tu capacidad y de los espacios ah quiero estornudar salió perfume por algún lado voy a estornudar ¿me dejan estornudar? y eso que dije que no estaba resfriado ya está me arruiné yo solo ¿me dejan una vez más? el otro día vi en un video de mellera que contaban que si estornudas me dejan boste ¿sabes? brr en un video de mellera que un tipo contaba como dato curioso que si estornudas ocho veces podés acabar ¿sabías que si acabás cuenta como que estás resfriado? no, para así no es bueno ¿en qué estábamos? a ver esperen mi madre me mandó un mensaje ¿quieren escucharlo también? después de acá voy para allá Luca ya suspendí el padel todo por para ya está no justo había una de las chicas que no iba a mí me gusta ir con gente conocida bueno ahí está mi vieja suspendió el padel si a alguno le interesaba iba a jugar con ella no vaya porque lo suspendió bueno ¿de qué estaba hablando? de que uno uno a veces haciendo cosas solo yo por ejemplo esto lo hago solo yo estoy haciendo esto lo pongo a grabar lo voy a editar después lo voy a subir soy yo que está haciendo todo es más fácil y es más difícil a veces estar haciéndolo y ya es el capítulo 108 creo que este de todos los capítulos que he hecho capítulo 108 ya van 108 veces a lo largo de los últimos casi 3 años en los cuales me senté me puse a grabar lo edité lo subí y esto lo estoy haciendo solo no es un no nadie me quiere sino que yo decido hacerlo solo porque creo y me gusta y siempre tengo algo diferente de lo que hablar si bien muchas veces digo lo mismo de manera diferente si ¿a qué voy con esto? que en la música no es lo mismo porque esto soy yo divagando de alguna forma soy yo haciendo algo largo es como los shows bueno los shows de stand up ¿por qué yo no subo material propiamente dicho de los chistes escritos? porque si yo subiera el material que hago en el show la gente no va a pagar para ver algo que van a ver en el show por eso se suben las interacciones con la gente a veces mejores a veces peores pero subís cosas de las cuales decís mira se generó algo divertido para que veas el tipo de humor que tiene cada uno y listo acá está esto es lo que se sube genial pero al mismo tiempo yo tardo dos años en escribir un show tardo porque si porque no solamente es escribirlo es probarlo es entrenarlo para que una vez que vos digas a la gente che esto es lo nuevo paguen para venir a verlo la gente no diga uff que verga ¿no? entonces en este caso con la música y más con lo que pasa hoy en día es que vos no podés vivir de una canción antes por ahí hace 30 o 40 años alguien iba hacía un tema un temardo la pegaba y podía hacer un one hit wonder e ir a festivales con esa canción hoy en día hiciste una canción que le fue bien bueno prepárate porque tenés que hacer la próxima canción que vaya a salir entonces todo el tiempo tenés que hacer y 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 en la comedia pasa algo parecido todo el tiempo tenés que hacer y que hacer y que hacer yo voy mañana a Córdoba y hoy tengo que pensar más allá de hacer esto después decir bueno ¿y qué video puedo editar de qué cosa que pasó? oh sí el de Mar del Plata el otro día fui a Mar del Plata y en un momento hablo con un pibe que tiene que ver todo con todo le digo ¿cómo te llamás? Elian le digo ah como elegante me dice sí pero yo no estoy preso ah bueno eso es muy discriminador de tu parte no yo le dije ah sos como elegante pero más blanco me dice sí sí y no estoy preso mira eso sí es discriminador él va por la vida diciendo eso che te llamás Elian como elegante sí pero no estoy preso y le dije ¿y a qué te dedicas? me dedico a tapa de de cilindro ah sos una tapa de un cilindro tipo ese es un loco él está vos entras a un taller y está él así como tapando un cilindro y le digo ¿qué te gustaría hacer más de grande? ¿tenés algún sueño? y me gustaría tener un taller de tapas de cilindro o sea que vos entras y hay un montón de gente así tipo tapando cilindros y eso fue divertido en el show un montón ¿me pareció gracioso? sí me cae de risa la gente aplaudió se cae de risa lo voy a subir hoy probablemente ¿le va a ir bien? no lo sé no se va a transmitir lo mismo en un video que lo que pasó en vivo pero por ahí le va bien no lo tengo idea ¿por qué cuento esto? porque uno tiene que subir cosas y en la música y más en la música hoy en día tenés que poder ser capaz de subir cosas constantemente y entonces por eso entiendo cuando muchos artistas y músicos se juntan entre ellos porque tiene más sentido tratar de 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 variar tu capacidad y tu tu forma de hacer música con otra gente que todo el tiempo tratando de decir lo mismo porque ¿cuántas cosas podés cambiar constantemente? ya cantaste sobre que estás bien sobre que estás mal sobre que estás bien te quieren bajar y te quieren coger entonces acá con un ritmo diferente a acá de repente es otra vez sobre estoy de fiesta me quieren coger vengo del sur pero dicho de una forma diferente con otro ritmo con otro flow y metido en otro lugar termina destacando es más fácil destacar en otros lados con otros que vos solo porque con vos solo el único enemigo y única competencia sos vos en otros lados podés ser el personaje secundario que destaca podés ser el actor de reparto 2021 todas estas canciones son del 2021 sacó Cumbia Piola minuto 30 minuto 30 dura esto de esa cola pa' que los pibitos nunca se aburran todas mil quienes sacudiendo la burra ya me imagino con un fino que se siente el aroma mientras suena mi cumbia 420 aunque la gorra venga y no diga basta yo le digo que no bajo ni con pasta le mando me echa con la mirada derecha si se pone la gorra no bajo ni con pasta le mando me echa como ya ven acá por ejemplo esta canción está bien no fue un hit vamos a ir escuchando un poco más creo que los coros acá estoy muy seguro que los hace Homero el Mero Mero estoy abriendo muchas puertas pero Homero el Mero Mero también músico viajé en avión con él una vez yendo a Neuquén él iba para hacer su show con creo que ¿cómo se llama este? ah un loco no me acuerdo cómo se llama la banda que tienen con otro chabón no me acuerdo ya pero es otro también que es muy conocido por ser trapero bueno decir ahí la gente baila conmigo mueven el tajo y saben qué Spinetta cantó me gusta ese tajo que ayer conocí me gusta ese tajo que ayer conocí ella me calienta la quiero invitar a dormir si Spinetta cantó eso ¿quiénes somos nosotros para juzgar a cualquier otro que es sincero? cuando vos te agachás si tenés un tajo lo moves puede ser una mujer como puede ser alguien que fue cortado tipo una persona en una guerra que tiene un corte bueno hasta ¿sabes qué está diciendo? hasta los refugiados palestinos sí 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 ¿sabes qué? y no le voy a pedirle perdón a esta gente le voy a pedir perdón a los que hacen guitarra de aire siguiente tema sacó Mecha otra vez con Perro Primo en este caso otra vez una colaboración aparece no está él solo hace una colaboración los temas son cortitos entonces está bien ir y decir porque esto también es importante a veces yo pienso por ejemplo mi show ahora dura una hora y media ¿por qué? porque es lo que necesito que dure no puede durar menos que eso porque yo necesito que dure eso para decir lo que estoy diciendo probablemente ahora estoy viéndolo y le voy sacando cositas y así como le voy sacando cositas aparecen otras cosas por ahí no tanto a nivel palabras por ahí sí cosas a nivel vocal a nivel actoral pero es el tiempo que necesito por ahí a veces en lugar de hacer una hora y media por ahí hacer un show hay gente que hace shows de 45 minutos Fer Sanjeo contó una vez que él tiene sesiones con su psicóloga de 15 minutos creo que son habla un rato y listo ya está no necesita una hora está bueno ir y saber para lo que estás ese día no tener que hacer un tema de Pink Floyd pero Pink Floyd lo hizo porque necesitaba 7 minutos para hacer Wish You Were Here o Time ¿se entiende? vamos con la canción Mecha bueno, perdón, perdón dice sus nombres no tengo una opinión al respecto con eso simplemente me quería frenar para decir que me dio risa el concepto de quiero salir para la calle tranquilo a ver si consigo una nena con las tetas hechas me gusta el concepto sigue o sea nena y teta hecha como que hola nena ¿cuánto tenés? 7 las tetas hechas bien ¿querés algo? no, solamente eso ya puedo volver a mi casa me gusta porque quiere que la relevan de mecha porque hoy salgo en la mecha un giro dos giro y es mía por atrevida dos días de gira con la cabeza perdida acá entra un nuevo personaje que a mí me gusta mucho eh, pará ya lo digo ¿eh? dos cosas acá entra un nuevo porque para mí también se forma la narrativa de lo que van cantando porque la primera era estamos todos bien estamos chelo estamos bien tipo está todo bien en la segunda es eh salgo de fiesta y eh me quieren bajar y me quieren coger y acá es salgo de fiesta quiero me quieren bajar no pueden me quieren me quieren coger y ahora no solamente me quieren coger sino eh hay mucho de infidelidad en las canciones estas en donde eh tu guacha me quiere coger a mí o sea no solamente eh estoy arriba me quieren bajar me quieren coger sino que la que me quiere coger tiene novio y yo hago una canción sobre cómo sobre cómo tu novia me quiere coger ey che Martín viste tu novia me quiere coger jajajajaja ahora le voy a poner un beat de fondo muah Ringo Star ¿no? porque no importa ustedes lo entendieron si lo entendieron si entonces eh son como cosas que se van agregando y es como algo que se forma la narrativa de una persona es eso Lucas Ustain hace chistes sobre padre muerto sobre incesto eh se parece a cosas y hace humor negro entonces esa es mi narrativa y eso es la narrativa en este caso del Nova y el perro primo que es salimos acá por ejemplo al principio salgo a buscar una nena que tenga las chicas hechas y después salgo para el barrio busca algún mujerón es eso es tipo estamos buscando coger bailar eh y el mujerón que me voy a coger seguro es la mujer del comisario del barrio es como es la narrativa que uno va formando y que uno cuando lo escucha es divertido es una película es una película de 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 ¿cómo se llama este? eh Coso Thomas Anderson ¿Pil Thomas Anderson es? no Paul Thomas Anderson Pil Thomas Anderson cualquiera estúpido Pil Paul más o menos Pil Pon escucha el Pin Paul Pil Paul dulce Pin Pon bueno eh otro día haremos un capítulo sobre Floricienta chicos en este caso es una película de Paul Thomas Anderson donde de repente los protagonistas son dos tipos que caminan y la gente se los quiere coger los quieren matar eh los quieren celebrar y y ven a alguien y esa persona que lo ve es un refugiado palestino y menea con con sin un brazo ¿se entiende? es una película es ¿saben qué? es una película de de Paul Thomas Anderson o podría ser una película de ¿cómo se llama? se llama este de Guy Ritchie es tipo de rock and roll si no vieron el rock and roll a mí me gusta está buena la película es rock and roll es snatch cerdos y diamantes el Nova el Nova es el es snatch cerdos y diamantes podría haber estado en la película si no la vieron véanla está buenísimo listo me cojo a tu novia vamos a escuchar la próxima acá creo que llega ah esta esta la escuché ayer no la había escuchado y la escuché ayer y me reí un montón pero mucho 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 se llama Natalia la canción esta es para vos mi amor repite canción sobre que va al baile y cambia todo y alborota y las chicas toto Natalia escabia fuma y toma mueve la cola después de un clona Natalia escabia fuma y toma mueve la cola después de un clona el clona claro el clona no te tira no te mata un poco no te deja dormido como como mueves la cola después de un clona tirado en la cama un ataque ah chicos no se saben lo que están perdiendo esto es de Lonely esto esto es Lonely Lucas acá no los vamos a juzgar chicos esto es Transpotting esto es Transpotting hecho cumbia se entiende hecho RKT y acá nos vamos esto es como los chistes necesitamos que el chiste funcione después no vamos a juzgar moralmente o químicamente si Natalia puede fumar tomar y después mover la cola después de que toma un clona ¿por qué? porque clona y cola de alguna forma a nivel asonante y musicalmente queda entonces lo vamos a aceptar ¿no? ando por zona azul y es terrible bandida de noche una vampira tiene toda la capida no compra con la vida siempre anda de gira vestidita de Nike con los pibes cantan ¿dónde está la guacha divina? que me vuelve loco como la cocaí ¿dónde está la guacha divina? que me vuelve loco como la cocaí Natalia es cavia fuma y toma mueve la cola después de que clona Natalia es cavia fuma y toma bueno hermoso hermoso ya entra con la cocaína también acá ojo esto para la próxima canción no está la cocaína entró entró la cocaína también que siempre estuvo dando vueltas o sea siempre estuvo adentro pero ya el nombre indica que no baja pero pero es van agregando cosas y de repente va agregando temáticas y todo eso después lo puede meter junto la siguiente canción es lo hizo acá la canción anterior era con una persona no la puse entera porque bueno no voy a poner cada canción entera acá el Nova con DJ Tao es el Nova y te resuena me parece hermoso que usa el término guananca está bien que no compre con la sube porque no se puede comprar con la sube pero si no anda en Uber ¿en qué anda? no me ve la mecha a la gente se sube se va conmigo en una rueda le hice todo lo que pude dice que me vio en la tele que me sigue el versión Uber y yo flow brasileño ando re del Bolsonaro barras con un par de ouija andamos redes controlados no sé que es con un par de ouija ah con nuevos fantasmas bueno sí con un par de morena que siempre están a mi lado si no pinta el pan si no escapamos en el tornado y yo flow brasileño ando re del Bolsonaro y ahí empieza a repetir mostramos la mi libro de tanga todo lo mismo pero bien es para bailar es para disfrutar es tipo es re guanaca yo escucho a mi si la palabra guanaca la canción no me gusta en el momento que dice y si vos sabés si vos si sabés si sabés que sos re guanaca es un guanaco ay tío es hermoso vamos a escuchar creo que si no es una canción más conocida una de las que nada más le pegó está ahí yendo no llegando acá están perro primo el nova rj rj saben quién es el de mentira colgala ese otra cosa más acá ya cuenta como a mi no me gustan los remixes porque lo que hacen es agarrar un tema ¿qué es un remix? lo que hacen es agarrar un tema que la pegó y agarran a otros cuatro artistas más o menos de moda y hacen que esos cuatro más metan una frase nueva sobre esa canción que ya la pegó hoy en día está muy de moda con los temas de trap con rkt en donde una canción que fue medio hit durante algunos meses de repente hace una remix y es como que entiendo una cosa es una nueva versión después de varios años pero hacer un remix de algo que le fue bien hace dos o tres días me parece que es un montón es como decir che mirá qué éxito que es esto vamos a hacerlo está bien hay que sacarle plata no lo juzgo punto a mi no me gustan acá directamente yendo o no llegando dura tres minutos es un montón pero son tres minutos en donde cada uno hace un minuto entonces nuevamente no están ellos solos es cada uno un minuto la canción tiene tres partes con una base muy diferente y que uno canta algo diferente hoy te resuena se basura todo el ritmo eh no me vengan a hablar de Gucci ni de Valenciada porque la ropa deportiva me queda pintada un buen perfume un corte piola y lava por flama la noche está en pañales nos fuimos de caravana leyendo no llegando con la nave y la fotógrafa la clande vamos vacilando clande chapón es el culo chicos ven hasta abajo culo fuma a mi dale tu rabombea que la pista no se ve si estás linda o estás fea me parece hermoso me parece que es poesía pura y no voy a compararlo con alguien esto es poesía esto hace que alguien que está bailando diga ey si no importa si soy lindo o soy fea bellaquea entra en el glosario de palabras carpusa como disimuladamente lo tira para atrás y el culo el champán que vaya sin panty por atrevidas en la red o sea me parece bien como que si ella fue tipo sin bombacha porque le parecía como ey estoy sin bombacha como para ir y hacerse la tipo sensual está bien por ahí fue sin bombacha porque estaban para lavar porque si no es medio peligroso ir sin bombacha a lugares ¿sabes la cándida vaginal que te puede dar? no sé que es la cándida vaginal lo escuché en alguna propaganda y me pareció gracioso perdón si tienen cándida vaginal les pido disculpas a los africanos a los bolivianos a los palestinos no a los air guitars y a los que tienen cándida vaginal si esto va a ser tan sacado de contexto eventualmente el eructo ese no lo entiendo pero entiendo que es como un mirá que soy tan capo todos me quieren coger me cojo a todas me vienen a ver sin bombacha a ese nivel de querer coger me vienen tipo sin bombacha sin importarle las infecciones tipo vienen y puedo eructar y sigo siendo cogible y sigo siendo ¡Clande! Eso es como que ya... Va, va. Bueno, nuevamente, ¿qué tiene de lindo esta canción? Que es una película, para mí, yo ya no lo veo como... Cuando la gente dice... Porque yo escucho mucho TikTok. Y cuando escucho estas cosas, lo que me da mucha risa es que... Uy, me quedé sin batería. A ver, vamos a poner pausa a esto. Bueno, ahora cargué un poco la batería. Vamos a terminar de hacer esto, porque si no, siento que me quedaba debiéndoles cosas. Vamos a escuchar tres temas más del Nova, que es lo que terminó de hacer antes de su triste fallecimiento. Uno es fiesta loca. A ver, vamos a escuchar un poco de esto. Esto lo hizo él solo. A ver. Con Matías Emanuel. ¿Tres minutos doce? No es el Nova, papá. Te recateo a Anachero, ya sabes cómo es esto. El nuevo Caramelo, baila bonito. La pocha está loca. Chisito la loca. Quiere que le pase. Pastico en la boca. Vino con amiga. Siempre es principal. Zarpata divina. Ninguna mezquina. Que pinte en la champeta. Un raquete de tu teta. No te me hagas la cheta. Y pásame esa queta. 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 No te me hagas la cheta y pásame esa queta. 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 Queta pasando. Es un genio. Está bien. Nuevamente. Es una película. Es una película de Guy Ritchie. Es una película de Paul Thomas Anderson. Fiesta, cocaína, sexo. Y esa es la realidad. Y eso es el juego. Y eso es lo lindo. Que vos lo escuchás y te transportás a esa película. Y es lo divertido. Y que dicen guanaca. ¿Cómo va a decir guanaca? Es hermoso. Qué lindo hombre. Bueno, acá es algo que es muy común. Que suele pasar. Que es cuando alguien de algún tipo de género. Medio que. Porque acá ya vimos como cinco o seis canciones. Que van con diferentes. Hace remix. Digo, hace su tema. La pega el tema. Todo esto fue en un año. Todas estas canciones que estoy mostrando son del mismo año. Salvo Fiesta loca que es del 2022 ya. En todo el año sacaste cuatro o cinco canciones. Que les fue muy bien. Las pegaron casi todas. Algunas son de otros cantantes. O sea. Hiciste dos temas que la pegaron. Que son parecidos como Del Año y Tamo Chelo. Después hiciste Natalia, La Clona, La Cola. Hiciste después. Con Perro Primo. Encontraste una colaboración. En donde su voz que es tipo. No sabes lo que está pasando. Estamos por acá y por allá. Se sube al trucho. Bueno, como que con esa voz. Y la tuya que es tipo. Un par de chicotas muy pobres. Que es más de calle la voz. Encontraste una buena colaboración. Pero ya lo hiciste dos o tres veces. De pronto, ¿qué nuevo hay que hacer? Así que prueban con la electrónica. A mí particularmente. No me gusta tanto esta. Pero de repente llega. En el 2022. Que fue. Lo peor es que duró poco. Porque fue. Él era amigo de la Juaki. Si no me equivoco. Se conocían más de chicos. Por ser del barrio. Si no me equivoco nuevamente. Ni estoy leyendo en Wikipedia. Estoy hablando de lo que escuché. De notas de ellos. Eran amigos. Se conocían. Y hicieron un tema juntos. En el año 2022. Principio del 2022. Que se llama Pica. Es el Nova y te resuena. Me gusta cuando la tira al plato y me la pica. Siempre está en punga con la cuchara y el pica. La envidia no le pica. La guacha las aplica. Siempre tiene su porro papelillo y un pica, pica. Encima está re rica. Con ese chila loca la se salta la burrita. Pica, pica. Encima está re rica. Ella con olefán se hace toda la platita. Solo pueden contarla porque vivirla no puede. De frente me lo mamá. Ni me tiran por las redes. Me siento Kedi Kane. Todas guachas me llueven. Con cámara de aire andamos de lunes a jueves. Acá no se usa chupín. Se viste ancho. No te hagas el piola sin vanelas o sus panchos. Si quiero te arrebato. No compro con los gatos. Si pita gira con la joven y ella lo pica. Pica, pica. Encima está re rica. Con ese chila loca la se salta la burrita. Pica, pica. Encima está re rica. Ella con olefán se hace toda la platita. Es toda la platita. Acá lo que tiene, que para mí es el éxito de esta canción y esta dupla particularmente, es que él hizo este tema con la Joaquín y después la Joaquín hizo un tema con él que de nombre Butaquera. ¿Sí? El éxito, Butaquera. ¿Qué tiene acá en particular? Acá nuevamente mezclan voces. ¿Cuál es el éxito de Metallica? Voy a hablar de Metallica un toque. Metallica podría haber sido una banda más de metal que hacía tipo... Metallica tiene muchas canciones con arreglos vocales diferentes. La voz del cantante James Hetfield es muy distinta. Es muy diferente a la de... No, no es muy diferente, pero canta bien. En un momento quería cantar tipo... Pero con el paso del tiempo su voz pasó de ser tipo más aguda a ser un poco más fuerte y eran armonías muy lindas que, entre sus canciones fuertes y sus canciones más tranquilas y armonizantes, terminaba siendo muy pegadizo y muy lindo de escuchar. Y eso es lo que pasa para mí con Metallica, que podría haber sido una banda más de Metal X y por lo que destacó es porque tiene un montón de riff muy buenos, que no es simplemente ruido, tiene cosas que son muy lindas. ¿Sí? Y eso es lo que hace que... El no va acá, lo mismo. El no va y la joaquí son un tema de Metallica. Son los dos que se juntaron y es la voz del no va y la voz de la joaquí, que son... No decís, che, son los mejores cantantes del mundo, pero los dos al cantar se están creyendo la película, están jugando y vos ves los videoclips y es un... Es rápido y furioso. Y además acá ellos juegan de vuelta a... Me gusta cuando me la pica, o sea, merca, marihuana, me coge, me la chupa, se ahoga con mi pija y el otro encima no me dice nada y postean en redes nada más. Y de repente acá entra en juego la joaquí, que no es tipo la... Que va a ser el mismo papel de drogo, cojo y se asustan conmigo, pero siendo mujer. Y, perdón, no me quiero poner en modo tiro abajo del patriarcado. Pero sí, 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 sí. Me gusta cuando hace quilombo, te ve por la tele, yo soy un guacho atrevido. Se me enojaron los peluches porque teo y fulche son mi consentir. Me clave con un toquepa deportivo pa' butaquierte, la moto llévame a colgar a tu lado. Butaquierte. O sea, uno va y dice, che, pará, ey, no sé si es muy poético eso que estás diciendo de mi rey, yo te la trago toda, me atraganto con tu barra, me convierto en loba. No sé si los lobos atragantan con barras. No sé cómo funciona el... Tiene un nombre los que se transforman en hombres lobos, pero... Bueno, sí, hombre lobo, pero no sé si tiene mucho que ver. Yo pensaba que un hombre lobo se transformaba en hombre lobo cuando miraba la luna llena, ¿no? Cuando de repente está comiendo una pija y de repente dice... Es otra versión de Crepúsculo. Es Crepúsculo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chistes! ¡Chistes! Me recuerdo a la canción de Alice in Chains. ¡Chistes! ¿Cómo se llamaba? What the hell am I? No, 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 no. Peace, man. Ahí voy a poner la canción esta, porque sí, porque está en esta. Yo he escuchado mucho Alice in Chains, lo he oído a ver a Luna Park cuando vino hace 11 años, más o menos. Alice in Chains. Vamos a buscar acá. What the hell am I? Na, 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 na. Esto. Esta. What the hell am I? Causen las atas. ¡Chistes! 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 Pueden encontrar de esto. Bueno, Alice in Chains es lo mismo. Ah, Nati, ¿pasás un favor? ¿Me pasás la guitarra? Muchas gracias, mi amor. Me encanta cómo moés la cola después de un clona. Alice in Chains también es una banda que podría haber sido una banda más de las que suenan fuertes, pero como tenía muchas canciones muy lindas, y armonizaba mucho la voz del cantante, que era tipo más... Y el del guitarrista grababa como... Y quedaba muy lindo, eran temas muy lindos, eran canciones muy lindas. Desde las más feas hasta las más lindas, sonaban bien. Metallica lo mismo. Y acá, bueno, ¡Crepúsculo! Bueno, ¿y por qué decía el otro? ¡Crepúsculo! 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 ¿Qué hiciste? No, el verano pasado. No, esa es otra película. Proyecto X, ¿qué pasó ayer? Era Transpotting, era Snatch, Cerdos y Diamantes, era todo a la vez. Y vos lo escuchabas, o yo lo escucho, y yo que soy alguien que no va a bailar, que no hace que nadie mueva hasta abajo el tajo. Que no soy de Zonasur, que no tomo cocaína, y que no empatizo con nada de lo que dice. Cuando lo escucho, me ve una película divertida. Y por eso lo termino disfrutando. Y llegamos acá al sumum de lo que fue su carrera, que fue con esta canción llamada Butaquera. Acá entran los fierros también, acá entran las armas también, tienen armas también, ay Dios, es GTA, es GTA si fuera una canción. No es la nave, es el piloto, vos decís me gusta que eran tu, 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 pero soy mi toto. Saquemos un par de fotos, mientras colgas tu moto, con esta Barbie de copiloto. Si tu novio no la juega, reina, pa' mí está soltera. Soy alta segunda, me la chupa, se reprimí. Si tu novio no se lea, reina, pa' mí está soltera. Ya, ya no quiere que le, no es alguien que canta que le hagan brr en el culo. Ella dice brr, ella hace brr. Ella se coge a la escena y no, y está, está tomando, está poseyendo la idea de, no dice che, todos te cogen, yo me los cojo a ellos. Ay, está bien que es polémica su participación de jurado en Argentina, God Talent y eso, pero, genial. Pica, hace referencia a lo anterior. ¡Ja! No sé, a mí me gusta esto. Me parece, me parece lindo, a mí me ha movido esto. Nuevamente, no soy alguien que empatice ni viva la vida que cuentan acá, pero yo soy alguien que disfruta mucho la narrativa y cuando escucho algo así, y cómo va creciendo, y cómo es, che, hago esto y lo hago acá, y lo hago acá, y lo hago acá de manera diferente, con diferentes sonidos, diferentes formas. Si me pasan una imagen mental en lo que están cantando, yo particularmente lo disfruto un montón. Lo he hablado con mi profesor de canto. No importa tanto la lírica y no importa tanto la voz como sí la personalidad. Y si no tenés personalidad, nada de lo que cantes, por más lindo que sea, va a quedar bien. Yo prefiero escuchar a Charlie García, con 70 años, sin un hígado, sin riñón, sin garganta, cantar Los amigos del barrio puedan desaparecer que escuchar a una cheta de 17 años que no sabe de la dictadura y vota mi ley ir y decir con un ukelele Los amigos del barrio puedan desaparecer Pica, pica Me transformo en hombre en lobo Me atraganto con tu pija Entonces Prefiero mucho más lo original, por más de que a nivel técnico uno pueda decir Che, no sé si es lo que mejor suena o lo que mejor está escrito, pero que tenga personalidad y que me transmita algo a alguien que vaya y sea técnicamente perfecto Por eso yo disfruto esto porque yo me considero más eso no alguien con personalidad sino alguien que técnicamente no es perfecto yo no disfruto para nada los shows cuando los veo y sale todo perfecto necesito que haya algo de error no que el chiste no funcione o que la guitarra esté desafinada necesito ver un poco de che, por ahí tiene que frenar a tomar agua por ahí tiene que ir bueno, justo yo que freno muy poco a tomar agua no sé si es el mejor ejemplo para eso pero me refiero a que tome agua que frene que se enoje con alguien que bardea acá que haga esto que haga lo otro para mí eso demuestra la humanidad el otro día uno fui y me comentó en uno de los últimos capítulos no sé por lo que estarás pasando pero ojalá que todo mejore y es como no está pasando nada simplemente puedo grabar esto un día que estoy más o menos bajón y está bien es parte del día a día estar más o menos bajón si no estás más o menos bajón no podés ser un canal de streaming todo el tiempo en el cual estás tipo pum, pum, pum para arriba porque no existe estar siempre para arriba a veces tenés ganas de cortarte un huevo y una vez que pasa un rato decís meh, ya no me lo quiero cortar ahora quiero hacerme una ensalada de papa y huevo que rico la ensalada de papa, huevo y mayonesa porque eso es la vida querer cortarte un huevo y querer comer eso eso es un poco del día a día entonces yo disfruto cuando veo a alguien que parece más o menos honesto con lo que le pasa y por eso quería hacer esto para olvidarnos un poco de otras cosas y conectar con con la imperfección que eso al fin y al cabo es lo que más nos caracteriza y y y ¿Qué pasa? So close, no matter how far Couldn't be so much from the heart Forever trusting who we are And nothing else matters I never opened myself this way Life is ours, we live in our way All these words I don't just say And nothing else matters Christ I seek and I find a you Every day for us something new Open my eyes for a different view And nothing else matters I never care for what they say Never care for giving them pay Never care for what they do Never care for what they know Cause I know Cause I know 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 I know